Tengo un consulado, aquí en Culiacán Pues doy pasaporte para el más allá Bien agradecido está Satanás Clarines que te copio, ¿qué pasó? Aquí ya tenemos al morrillo, ¿qué onda? Pues pensándolo bien a este hijo de la chingada Ya se está pasando de verga A ver, van a sufrir cabrón Nah, pues tampoco te pases de lanza pues Que siquiera que lo truene pues Con la madre inmortalamente un plomazo, ¿pa' que tanto pedo? ¿Alguien de ustedes tío, machete por ahí? Nah, entra ahí nada Chingatela entonces hombre Una cosa si te digo, aguanta Si vas a ser incompetente en tu trabajo, entonces dímelo de una vez Para saber qué onda Ya está ¡Aqueda tu poño ñoy! Cálmate Dejalo No mames, ¿no dijo que nos matara? Ay cuídalo Cuidadito le haces algo eh Músculo la hernia Te mato joto ¿Cuándo es de joto vago? Ah no, descuente es que el viejo ¿Qué me dañe? Mándeme Cómo ver este vato, yo creo que lo tronemos Pero no mames, se me da lastima el burro Es un burrillo Lo tiramos al mar amarrado Hay que salve Pero lo dejamos lejos No te caes No sé la neta Pues lealas tío Pero es que se le jale Es que no es tanto de que se le jale No es tanto de que se le jale No mames Cuantos cristianos nos hemos aventado Aquí el pedo No, es que no es de que tú lo hagas O de que yo lo hagas Eso es lo de menos Si quieres corte si yo lo hacemos no hay problema No, es que no se trata de quien lo haga Yo mismo le puedo meter plomazo Y mi conciencia va a estar tranquila Simplemente no me está gustando el pedo de aquel vato Es que es un puro capricho Pues quiere hacer Quiere poner su voluntad Pero es que la neta no tenemos de otra viejo Capaz la agarre contra nosotros Así que Usted dice ¿Quién es ese vato? A ver ¿Quién eres? ¿Quién eres? Este vato no está con nosotros Ahí está el corte Es la seguridad de acá El perro Con seguridad A la verga el morro Idiota ¿Quién es ese vato? Acá sigue Acá sigue Pinche buchón Puto A ver Oye morro ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿No sabe quién soy yo? ¿No? ¿Cómo te llaman? Carlos ¿Carlos qué? ¿Carlos qué? ¿Carlos qué? ¿Te está hablando? Erran David David, ok A ver, espérame, espérame, espérame ¿Qué hacemos? ¿Qué procede? A ver, espérame, espérame, a ver morro Tú y yo no nos hemos conocido ni nada, ¿no? A ver, mira Te voy a hacer una cosa La neta no te queremos matar No te queremos hacer daño, pues Pero que son... Pues ya no tenemos de otra, ¿no? Entonces... No, espérate, espérate Quítale, quítale Quítale esa madre del frente, Simón Mira A ver Vamos a hacer una cosa 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 Este... ¿Cuánto nos puedes dar? Y te dejamos libres Pero que tu papá no se entere Y te desapareces, cabrón Mi papá no se entere Ajá Pues que él es el de la feria No, pues Le tienes que decir que es para algo acá O... O... No sé dónde guarda el dinero, mínimo Es que no nos sirve nada Ay, pero la neta, la neta La neta Ya me estoy arrepintiendo de dejarlo vivo, ¿no? ¿Usted qué dice? Vamos a dejarlo machín No, no, espérate Espérate Cinco millones Cinco milloncitos ¿Pero los puedes sacar ahorita? Sí Pero en corto, güey Pues... Cinco milloncitos Hay que ir a... Vamos a redondearlo en ocho millones ¿Qué te parece? Pero en corto En corto ¡A la verga! ¡Ey! ¡Qué pedo, güey! El plan era que el morro se tranquilizara pues ¿Qué traes, güey? Pues... Creo que paniqueado, ¿no? Ahí lo juntan ¡Aliendo verga, güey! ¡Hombre! ¡Sacen el puto cuerpo mínimo! ¡No es aquí prestando la verga! Ahí lo van a encontrar, no preocupen ¡No mames, güey! Ahí mínimo que su papá se quede con... Se quede sin... ¿Cómo te digo? Pues ya se... Minimo ya se pone está Minimo ya se pone está ¡Mínimo ya se pone está! ¡Hay que quemar el puto carro entonces! Espérate ¿Qué va a dar la camioneta o qué? Oigan, yo soy de allá Oigan, yo soy de allá Ya cállense el perro, psico Ya, ya, no mames Cállense ya Estas mamadas, hombre Aguas, 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 aguas No hagas tus mamadas No hagas tus mamadas No hagas tus mamadas Este para allá Pues lo van a encontrar al puto carro Me vale que lo encuentren ¿Le empujo? Espérate Ok Mueve Muévete Te llevas tú también Progresando ¿Para ahí matas al morro, psicoopata, güey? Vámonos 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 ¡En corto! Si sigues pensando así Al siguiente va a ser tú, güey ¿Quién es ese vato, ya? Espérate, espérate Que ese vato Que vio todo A la verga Espérate, espérate ¡EVATO! ¿Quién eres tú? ¡A la verga! ¡Cortelo, cortelo, cortelo! ¡Cortelo! La salida no creo que llegue muy lejos Ya Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo ¡Se peló, se peló, se peló! ¡Se nos peló! Aquí lo tengo, aquí lo tengo ¡Que pelo! ¡Se nos peló, perro! ¡Vámonos, pinche loquito! ¡Córrele! ¡Vámonos, en corto, en corto, en corto! ¡Ya, cortes, vente! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, vámonos, va a llevar más gente! ¡Los pinches trabajadores andan bien metiches! ¡Ey güey, no más al pinche balacera, que escucho la verga! ¡No, no! ¡Échale tu cállete la verga! ¡Echo que no está hablando, también cállete el hocico! ¡Lavo! Aunque no está hablando, ¿qué es el hocico de? ¡Echo que no quería tumbarme a esa pobre amor! ¡Pállate! ¡Pállate, no! ¡Pállate! ¡Echo que no está hablando, también cállete el hocico! Aunque no está hablando, ¿qué es el hocico de? Aquel chavalo Porque la neta si Pues No le digo, pues es una vida de una persona Lo juego, no copias Copia, te copio, ¿qué pasó? ¿Haciste el jale o qué? Ya, ya está ¿No te tentaste o qué? Que bien tías amor Solo Luego seguimos platicando, ahí te había hecho cualquier cosa Por mientras, ayúdate Bueno, no nos jalamos o qué ¿Quieren quedarse en la ciudad o seguir donde estaban antes? Para mí es lo mismo Pues siguen donde ustedes quieran Ahí me avisas Ahora pues Hay que parar a comernos No hemos comido todavía En la casa, en la casa Nomás hay puros pinche gancitos tiesos Están buenos, pero ya están pasados Con razones, se ve un poco extraño Esa madre, loco Si güey Es que le dije, le dije Le dije cortes que los metiera al refri Y no, y en la noche se, ya que se chingo el aire güey Dicen que es un hombre malo Que no tiene sentimientos No hay esos tacos para llevarnos Ufff Mami, yo ni un hombre Ufff La neta a mi me tiene harto los tacos, por eso para una hamburguesa ¿Dónde está el vago? Un chigringo Ah, no sé Estoy afuera No, espérate ¿Está bien? Si yo quiero uno, no ya sabes ¿Qué es que hay? Te copio, qué rollo ¿Dónde chingados? Andan Andamos a comer, andamos en la capital, qué rollo Andamos en la ciudad Están en la ciudad, están comiendo como si nada ¿Qué? Pues tenemos hambre Se me hace que tú quieres pisar la cárcel, mi amigo ¿A qué te refieres? ¿Tú como que a qué me refiero? Nomás estás tentando el pinche gobierno Pues que no dijiste que si nos queramos quedar acá, que nos quedáramos Claro que sí, me imagino que ahorita están vestidos de civiles, ¿verdad? Sin nada de chalecos, nada de equipo No, andamos vestidos Ya quédate, ya quédate ¿Pero qué fue lo que dijiste? Estamos pisando un pedo, ¿qué? Que nomás te contradicen mucho Yo no voy a estar cuidando de ustedes siempre Yo tengo mis cosas que hacer Si ustedes están alterando el gobierno, yo no voy a meter mal en eso Yo les puse una condición Si ustedes respetan las reglas que yo les di Todo iba a estar bien, pero ahorita la están cagando demasiado ¿Qué pedo con ustedes? Pues cagándola, ¿de qué manera? No te entiendo Se están exponiendo demasiado, mi amigo Está bueno, pero ya no damos para no tener los reglas Pues en corto No, bro Si va a tomar el juego Agárrala mía, vamos Agárrala mía, vamos No, no, la dejarguen Ay A la otra hay que agarrarle un lugar cerrado, ¿no? Esa patrulla, esa patrulla del ejército si me aflojó la tripa No mames, esa es llorona la verga No, que esa es llorona, es que no soy pendejo Esta patrulla me está calmando la paciencia Vamos a ver con qué sale después Hay que darle poquita, poquita más paciencia, aguanta Recuerde por qué lo hacemos Está acercándose mucho ese piso y carro, eh Vámonos Vámonos Se paró ahí, güey Vámonos No puedo subir, oiga Vámonos 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 A ver, espérame No mames, ¿para qué tiran a la verga? Se van bien en el viernes, me dicen 14, mi clave de acceso La empresa MC, yo me regreso No me regreso